Nidos en el mar Las nubes tapan a andar Lo dulce no ayuda al parar Y al alma no aceptar Las oraciones están Para quienes no creen más No existen más secretos De recuerdos que olvidar No existen más lamentos Yo soy los que están Dos o tres Unas con una revolución Eres mi revelación No confundas Unas con una salón Esto no es traición No pienses que esto Este motivo de luchar Es mi revelación No confundas No confundas No confundas Es mi revolución No, no confundas 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 No confundas Barra Y